¿Eso es amistad o es honestidad? Unido, venga, otro cuadro. Compartir, honestidad, respeto o tratamos de otra manera. Compartir. Compartir. ¿Dónde queréis? Compañerismo y todo. Mira, aquí está. Amistad, otro palito de amistad. Diversión. ¿En cuál de las tres? Cuatro. No, ve la otra. No, ve la otra. Con respeto. Con respeto. ¿Actitud? ¿Esto dónde estaría? Ahí está, ahí arriba. Amigo, pues ponos de valencia. Entusiasmo, ponte otro. Otro entusiasmo. ¿Eh? Entusiasmo, ya lo hemos puesto. Comunicación, otro aquí de comunicación. Respeto. ¿Qué queréis decir con la actividad? ¿Qué queréis decir con la actividad? Deporte. ¿Eh? ¿Qué queréis decir con la actividad? Participación. 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 ¿Compromiso? A ver. No. Vale, por favor. ¿Qué queréis decir con la actividad? 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 ¿Qué queréis decir con la actividad?